Tú eres ese fuego y yo el cigarrón Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día, de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Donde te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Eso Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes El día, de día, de día, de día, de día, de día, de día Y de noche me perteneces Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Contigo todos los lunes Por lo que se siente Me parece viernes De día, de día, de día, de día, de día, de noche, me perteneces Contigo todos los lunes Por lo que se siente Me parece viernes No sé por qué tú me tratas así Me apagas y luego me enciendes Contigo todos los lunes Con él te vas Por lo que se siente Dime, mamá Me parece viernes Porque te vas Ey, ey Me parece viernes Me parece viernes Me parece viernes